Gracias, muy buenas tardes. Este proyecto para venir en rescate del río Yaque del Norte tiene una inversión superior a los 65 millones de dólares. Nosotros no podemos continuar teniendo un río que pase por una ciudad y no sea la principal atracción del pueblo de Santiago. ¿En qué consiste? En hacer dique para que no haya más inundaciones en Santiago, en la recuperación de la ribera del Yaque. De realizarse este proyecto se evitarían las inundaciones en un total de 52 zonas vulnerables con que cuenta la ciudad de Santiago. Que esas zonas vulnerables ya no lo sean. O sea, nosotros mejorar la cuenca del Yaque, mejorar el fluido del agua para que esas inundaciones ya no sucedan. Estas instituciones de Santiago esperan el visto bueno del presidente de la República a fin de evitar consecuencias peores sobre todo a todas estas familias que viven en zonas de alto riesgo. Esto es todo de nuestra parte. Vuelvo con ustedes al Centro de Noticias.